No, no, aquí está cubierta en un ruta del sol. No, no, aquí está cubierta en un ruta del sol. No, no, aquí está cubierta en un ruta del sol. No, no, aquí está cubierta en un ruta del sol. No, no, aquí está cubierta en un ruta del sol. No, no, aquí está cubierta en un ruta del sol. No, no, aquí está cubierta en un ruta del sol. No, no, aquí está cubierta en un ruta del sol. No, no, aquí está cubierta en un ruta del sol.